Desde las ciudades donde se concentra la mayor cantidad de peruanos, hasta los lugares más recónditos del planeta, conozca las historias de nuestros compatriotas en los cinco continentes. Los invitamos a compartir la gran expedición que da la vuelta al mundo en busca de los peruanos en el extranjero. ¿Qué tal? Soy Roberto Pasos y me encuentro en la ciudad de Singapur. Desde acá empezamos la aventura en busca de los peruanos que viven en los tigres asiáticos. En este episodio de Peruanos en el Mundo iremos a la ciudad-estado de Singapur, con un piloto peruano que además nos muestra su pasión por la música. Conoceremos la ciudad de Seúl de manos de una bella estudiante y modelo peruana que está causando sensación en la televisión coreana. Además comemos los platos más exóticos en Singapur, con el chef peruano que está haciendo fama y fortuna en esa ciudad. Todo esto y mucho más de peruanos en el mundo, desde los tigres asiáticos. Los tigres asiáticos son un conjunto de países que se han desarrollado en estos últimos 50 años. En el siguiente reportaje les demostramos por qué. Los tigres o dragones asiáticos lo conforman cuatro países que han mantenido un desarrollo sostenible. Singapur, Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong. ¿Quién necesita del caos, la pobreza y la polución? Singapur es un país que lo tiene todo. Orden, riqueza, protección del medio ambiente. No en vano este país cuenta con uno de los índices más altos de desarrollo en el sudeste asiático. Otro tigre asiático es Corea del Sur, un país que fue dividido después de una larga guerra civil. La diferencia es como el sol y la luna, estancamiento en el país del norte y un pujante desarrollo económico en Corea del Sur. La tierra del Taekwondo ha experimentado un crecimiento económico incomparable. Este pequeño país de casi 60 millones de habitantes ha multiplicado su Producto Bruto Interno por 30 veces en las últimas cinco décadas, convirtiéndose en el líder de los denominados tigres asiáticos. Los tigres asiáticos están inclinando la balanza financiera en el área del Asia-Pacífico y son modelos que muchos países están empezando a imitar. Sandro Vélez se mudó a Singapur para trabajar en una línea aérea. Ahora él se dedica a una de sus más grandes pasiones, la música. Hola, mi nombre es Sandro, tengo siete años viviendo en Singapur y les voy a mostrar un poco de lo que hago acá y de lo que es esta linda ciudad. Bueno, postuleo un trabajo para piloto de línea aérea de acá, de una línea aérea que hace vuelos por toda el Asia. Y bueno, hace siete años agarré el trabajo y me vine de copiloto inicialmente. Hace algunos años yo fui ascendido a capitán, así que estoy muy contento acá trabajando y conociendo esta parte del mundo que es muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. En Singapur particularmente el idioma es el inglés, pero la gente también habla otros idiomas que para nosotros son muy, muy, muy complicados de entender, ¿no? Está el Malay, está el mandarín, que es el chino y también hablan el hindú. Se abrieron las puertas en Singapur para que yo pueda venir por medio de unos amigos y pasé las entrevistas y ya me quedé acá. Pero cuando llegué yo ni siquiera sabía exactamente dónde estaba Singapur, la cultura, ¿no? No conocía nada, ¿no? Singapur como ves es un país muy bonito, ordenado, limpio, con leyes muy estrictas y sobre todo que se cumplen y después de un tiempo la verdad que este ambiente te gusta y cómo me gustaría que nuestro país tenga este tipo de cosas, ¿no? Es bastante caro, el costo de vida es alto, las cosas son caras, los servicios y bastante caras, ¿no? Es un poquito más caro, es algo que en otros países te cuesta uno, acá te puede costar cuatro, cinco. Allá al fondo tienes el famoso Merlion, es un ícono de Singapur, es un símbolo acá. Está las 24 horas, está botando agua por la boca, o sea que puedes ir ahí a acercarte y no te preocupes. Y todo lo que ves acá, lo que estamos parados hace varios años era agua, ¿no? Esto ha sido tierra que se ha ganado al mar. Ahí tienes el Marina Bay Sands, cuando yo llegué no lo habían construido aún, es el hotel y tiene la piscina más alta del mundo, ¿no? A diferencia de otros países, acá el extranjero es bienvenido, ¿no? No hay tipos de discriminación ni nada, al contrario te hacen pasar un momento agradable, te preguntan sobre tu cultura, tu país. Así como nosotros llegamos con curiosidades de conocer, la gente te recibe con ese mismo sentimiento, ¿no? Quieren saber de dónde vienes, dónde queda tu país, qué haces, qué comes. Si vienen a Singapur tienen que saber el inglés, el idioma es el inglés acá, es el oficial. En realidad no es el inglés que pensamos que es el americano o el british, ¿no? Es un... es inglés. Y aquí las puertas están abiertas para que uno venga de turista, especialmente a los peruanos, no necesitamos visa y si tú quieres puedes aplicar un trabajo, no es... no está mal, no está mal. Y si agarras el trabajo puedes iniciar tus papeles para quedarte. Pero lo que sí no puedes hacer es quedarte así porque sí, si se te vence la visa, es mejor que arregles, que extiendas y eso, ¿no? Porque acá te va a encontrar rapidísimo. Ahora vamos a hacer algo que ningún turista debe perderse, que es un paseo en un barquito por el río Singapur. Vamos, pues. Adelante. Ya, estamos por fin acá. Cuidado con la cabeza, especialmente la gente que medimos más de dos metros. Antiguamente acá la gente en Singapur se transportaba por barco, ¿no? Esto era un medio de transporte y también de comercio, ¿no? La verdad que hasta yo que vivo acá y vengo al centro, de vez en cuando cada vez veo algo nuevo. Ya hay edificios que no sé qué es lo que son. La gente viene acá y estás a un vuelo de todo, ¿no? Y es un centro de comercio, ¿no? Desde hace muchos años ya es un centro de comercio. Las empresas más importantes del mundo están acá, ¿no? Este es el Merlion. Estamos en Sentosa y aquí puedes ver el Merlion que te conté hace un rato. Se puede subir adentro ahí hasta un cine que te explica la historia de Singapur. El por qué Singapur se llama Singapur. Singapur significa ciudad de león. Estamos cruzando este puente colgante que une la isla de Sentosa con una pequeña islita que está ahí que es la parte más sur de Asia continental. Vamos a subir a esta torrecita de madera donde se tiene una mejor vista del sur. 245, 246, 247. ¿Y la vista qué tal? Vale la pena porque mira. Estos son unos pavitos que están contados, o sea que no podemos usarlos para más tarde. Bueno, bienvenidos al condominio donde vivo. Está muy lindo, está muy cerca de la ciudad también, ¿verdad? Sí, está en una ciudad que a mí me queda muy cómodo. Estoy cerca de la ciudad, cerca del aeropuerto y cerca de muchos centros comerciales. Bienvenido. Como dice Melcochita, ¡no vengan! Ah, vamos a conocer a quién. Mi esposa Cristina. Hola. Hola. ¿Cómo están? Hola, Roberto. Bienvenido. Hola. Hola, hola. Bienvenido. Acá está mi casita. Acá hay dos señores. Este señor se llama Barsic, Lisichka. Oh, Barsic. Esta señorita se llama Lisichka, es su hija. Hemos viajado a Perú hace tres años fuimos a Perú. Le gustó mucho, especialmente la comida. Sí, ¿cómo te gusta el Perú? Oh, me encanta. La comida es muy agradable. Es muy antiguo, me encanta. ¿Qué dijo? Que le gusta mucho la comida y hay lugares históricos muy, muy bonitos que le gusta mucho Perú. No en todos los departamentos, pero al menos en el mío, hay un estudio de grabaciones. La flor de la canela es de Singapur. Sí, desde Singapur. Y nos vamos. ¿Y a dónde vamos? Vamos a ir a un paseo en moto. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal es lo caso? Acá felizmente hay buen clima hoy día. ¿Sí? Se comienza la lluvia y se arruina el día en moto. Se arruina el día en moto, hay que esconderse. ¿Este es tu motito? Este es mi motito. ¿Qué marca es? Esta es una Harley Breakout. ¿Avanzo? Quería decirles que para mí ha sido un honor compartir lo que hago en Singapur con la comunidad peruana y también con los latinos que ven este programa. Y los invito a que vengan a visitar este pequeño país que en realidad por dentro es mucho más grande. Saludos. Siga la travesía mundial de peruanos en el mundo en las redes sociales de Facebook y Twitter que aparece en pantalla. Y además puede adquirir la guía de Peruanos en el Mundo Tour 1 en Amazon.com. Y al volver, comemos en el mejor restaurante de Singapur con un chef peruano que triunfa en esta ciudad financiera. La joven estudiante peruana en Seúl que se da tiempo para practicar modelaje en Corea del Sur. No se pierda los consejos por si decide viajar a los tigres asiáticos. Todo esto y mucho más en Peruanos en el Mundo desde los tigres asiáticos. ¿Sabe cuál es la moneda de Singapur? Después del corte se lo contamos. Así es, la moneda de Singapur es el dólar de Singapur, una de las más fuertes del sudeste asiático. En Singapur hablamos con un peruano que es uno de los chefs más reconocidos. Pero no por ser propietario de un restaurante peruano, sino más bien de un restaurante internacional. En el siguiente reportaje le preguntamos cuál es el secreto de su éxito. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Chávez. Vivo en Singapur hace 10 años. Soy peruano de Lima y les voy a mostrar un poco de Singapur. Vine a Singapur hace 10 años porque estaba en ese momento viviendo en Barcelona. El chef para el que trabajaba, que se llamaba Santi Santa María, vino a hacer una promoción. A su regreso preguntó quién quería viajar a Asia y decidí venir acá a dar la vuelta. Bueno, yo soy cocinero, pero antes de cocinero me gusta mucho la comida, entonces vine acá. Lo que más me gustó fue comer, comida china, japonesa, taiwanesa. Todo fue muy bonito, muy interesante. Bueno, hemos venido acá al área de Geilang, que es una de las áreas más coloridas de Singapur. Y básicamente esta área tiene dos cosas que la hacen muy única. Primero, es un área donde hay una comida fantástica. Comida china, malaya e india. Y también es el distrito rojo de Singapur. Vamos a comer en este restaurante que se llama Xin Huat. Este es un restaurante muy famoso. Es uno de los restaurantes más tradicionales de Singapur. Esta parte es donde Singapur se parece mucho a Perú. Bueno, gran parte de nuestro sabor nacional está en este tipo de restaurantes y por eso traigo aquí. Para ver que Singapur no simplemente es una gran metrópolis, sino está llena de sabor real, con mucho cariño. Vamos a comer una cabeza de pescado en curry preparada por mi amigo Dani, su especialidad. Dani es el chef del restaurante y dueño del restaurante Xin Huat. Y del pescado más fresco. Es cierto, este hombre trae el mejor pescado de Singapur. Tiene ahí sus conexiones en el puerto. Una de las cosas que a mí más me impactó cuando vine a Singapur fue ver que a la gente le gustaba comer la cabeza de pescado en diferentes estilos. Unos estilos son chinos, se shuan, te chu. Y bueno, un plato estrella acá en Singapur es la cabeza de pescado en curry. Creo que la parte más importante de este plato es la salsa, ¿no? Que tiene un poco de leche de coco, tomates y un poco de aquí. Y bueno, la especie del curry, ¿no? ¿A qué sabe? Cuéntanos. Esta salsa es muy ligera, lleva un poco de picante, especias. Especias de curry con fuerte sabor a comino. Y una fuerte presencia de tomates. Y lo bueno es que le han puesto un poco de berenjenas fritas. Se llama ota, que es un pastel de pescado. Y es muy bueno porque es muy similar al tamal. Es una salsa zambal que básicamente lleva pasta de camarones, ají. Un poco de cebolla. Sabe como a un tamal de pescado, exactamente. No tan intenso. Es un poco más ligero. Y... Muy sabroso, muy sabroso. Caliente. Fantástico. Cuando... Cuando vine aquí, me di cuenta, en verdad, que... Mucho de la comida peruana tiene corazón asiático. Y... Bueno, ojalá pronto haya un restaurante de Singapur en Lima. Y un restaurante peruano en Singapur. Estoy extraño a mi ceviche. Bueno, hemos llegado a Hola. Hola es el restaurante donde trabajo. Y... Bienvenidos. Es un restaurante... Tenemos 55 sillas. Trabajo con un equipo de 25 personas. Aquí está... Este es mi asistente. Selvin. Hola. ¿Cómo estás? ¿De dónde es? De Malasia. De ahí está Fabrice. Fabrini es de... De Francia. Es nuestro sommelier. Este restaurante lo hemos hecho pensando que... Queremos decorarlo como una casa. Estas son fotos que tomé cuando estaba en mis viajes. Estas fotos las tomé con mi teléfono. Y... Esta es una foto en el Amazonas. Son unas pirañas. Unas doncellas. Es una foto muy importante para mí. Porque esta es la foto del chef que me ayudó a estar donde estoy por ahora. Es el chef Santi Santamaría. Y este de aquí soy yo. Con... 15 kilos. Con 15 kilos menos. Lastimosamente Santi cuando estuvo haciendo la apertura de su restaurante en el Marina Bay Sands tuvo un ataque cardíaco el día de la apertura. Y fue muy trágico. Lastimosamente falleció. Y... Bueno... Eh... Llevamos el restaurante por dos años. Luego de eso... Eh... Vine aquí. Abrí mi proyecto personal. Y... Básicamente... Quise abrir un restaurante más tranquilo. Pero siempre... He puesto esta figura acá como tributo a él. Porque siento que... Todo lo... Todo empezó por la oportunidad que me dio este gran señor. El marijo llega... Todos los días súper fresco. Llega dos veces por día. Este es calamar. Sí, calamar bebé. Nuestra cocina es muy sencilla, ¿no? Y básicamente... Eh... Tratamos de buscar lo más fresco y lo servimos ligeramente. ¿Y cuáles son los platos que salen más acá en este restaurante? Bueno, ahora últimamente he hecho el ceviche. Y... También... Las paellas salen muy bien. Y el cochinillo, que es nuestro... Un plato fuerte. Tenemos acá una mesa de clientes... Eh... De... De Venezuela. Todas de habla hispana. Bueno, por favor. Un saludo. Para nada. Saludos. Saludos. Muy buenas comida. ¿Les gustó? Muy buenas comida. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Qué comieron? Siempre... Eh... Nos ponemos muy contentos cuando viene gente peruana. Tenemos ahí ají de gallina y seco en la... En la carta. Y también un poco de conchas de la parmesana y causa. Y... Sí. Feliz. Feliz de recibir a la gente peruana y cocineros peruanos. Y... Eh... Joder nuestra cultura. Síganos en las redes sociales de Facebook y Twitter que aparece en pantalla. Además, adquiere la primera travesía de peruanos en el mundo. En Amazon. Y al volver, la joven estudiante peruana en Seúl. Que se da tiempo para practicar modelaje en Corea del Sur. Además, les damos algunos consejos por si decide viajar a Singapur y Corea del Sur. Todo esto y mucho más en Peruanos en el Mundo desde los Tigres Asiáticos. ¿Sabe cuál es el plato más popular en Corea del Sur? Después del corte se lo contamos. Así es, el plato más popular en Corea del Sur es el kimchi. Una especie de acompañante a base de col fermentada con una salsa muy picante. Irene Martínez es una joven que estudia en la Universidad de Seúl, en Corea del Sur. Ella además habla cinco idiomas y se da tiempo para ejercer el modelaje. En el siguiente reportaje nos cuenta su historia. Hola chicos. Como verán, estamos en Corea del Sur, Seúl. Justo en el centro de la ciudad. Al frente tiene la hermosa vista del Palacio Kyomokun. Atrás está una de las montañas más hermosas de Corea. El Palacio Kyomokun es uno de los palacios principales de esta ciudad. Y ahí también está localizada la Casa Azul, que es el Palacio de Gobierno de Corea. Luego, a la mano derecha, tenemos el sello Munoa Center, que es el Centro de Artes Culturales de Corea. Ahí se hacen los principales obras de teatro. Corea, un país muy lindo, pero un país muy difícil también. De hecho, para un estudiante que está en el extranjero, que está estudiando aquí en Corea del Sur, no es nada fácil. Actualmente somos como 20 estudiantes estudiando aquí, y la mayoría comparte esta misma opinión. De hecho, cuesta bastante, especialmente en los primeros años, levantarse temprano y de 9 a 1 estudiar el idioma coreano, porque venimos sin saber nada de coreano. Luego de eso, ir a la universidad o ir a la maestría, quedarse hasta tarde, haciendo la tarea del instituto, haciendo los trabajos de la universidad. Entonces, requiere bastante sacrificio, bastante demanda, ¿no? Eso adicionalmente, que tenemos que darnos cuenta que estamos al otro lado del mundo, donde no tenemos familia, donde no tenemos a nuestros amigos, donde no tenemos nuestra comida. Entonces, luchar con la soledad, luchar con ese sentimiento que extrañas a tu país, que extrañas a tu gente. Encima, tener que aprender un idioma coreano, estudiar las clases en ese nuevo idioma, exige un esfuerzo bastante grande. Ahora que yo ya me gradué del Instituto de Coreano, estoy llevando adicionalmente otros idiomas asiáticos, ¿no? He estudiado chino, he estudiado japonés, y ahora estoy empezando con el ruso, ¿no? Para no perder la costumbre. Como ya estoy acostumbrada a estudiar en la mañana del instituto y en la tarde-noche en la universidad, ahora puedo usar ese tiempo del que estudiaba coreano para estudiar otros idiomas, que así sacarle ventaja al tiempo que estoy acá. Trabajo para varias agencias de modelaje aquí en Corea del Sur. De hecho, aparezco en la televisión coreana todos los domingos en el canal NBC, que es el canal cultural de este país. ¿Y cómo empecé en esto? Bueno, igual participé en un casting, y acá en Corea pues si eres como que delgada o tienes ojos grandes y nariz grande y el cabello un poco castaño, los coreanos, ¡ah! Se alocan por ustedes porque eso es el sueño de todo coreano, ¿no? Tener el ojo grande y la nariz restringada y el cabello un poco claro. Entonces, como que, se vuelve popular y bueno, pasé el casting y empecé trabajando ahí. Aparezco en esta serie todos los domingos. Aparte de eso, grabo comerciales también, comerciales para TV, comerciales para internet, comerciales para revistas. Es una experiencia única, increíble. De hecho, conozco más, ¿no? De la forma de cómo trabajan los coreanos detrás de las escenas. Ahí he podido ver por qué Corea es como es, ¿no? De hecho, entramos a hacer de grabación 5 de la mañana, de ahí nos mudamos al estudio, grabamos todo el día y terminamos de trabajar tipo 3 AM, 4 AM y nuevamente agarramos el bus y volvemos a Seúl. Entonces, es un trabajo bastante arduo, ¿no? Y los coreanos nunca se quejan o nunca se cansan. A veces nosotros los extranjeros estamos como que, ay, aquí ahora terminamos, ay, ¿por qué hoy el día es tan largo? Pero ellos, sin renegar, ¿no? Siguen trabajando sin parar. Es por eso que Corea es como es ahora, ¿no? Si nosotros los latinos o los peruanos tuviéramos esas mismas ganas de trabajar esos mismos ímpetus y trabajáramos sin quejar, seríamos lo que Corea es ahora, ¿no? La seguridad es algo muy importante aquí en Corea del Sur. Están preparados, como ustedes saben, para cualquier ataque. Estamos cerquísima, Corea del Norte, el principal enemigo de Corea del Sur. Entonces, un ataque terrorista de cualquier hirmo le puede ocurrir en cualquier momento. Solo eso, hubo casos de gente de terrorismo hace un par de años donde incendiaron una estación de Subway. Entonces, todo el Subway se prendió y desde ahí es mandatorio tener estos equipos en cada estación del Subway. Como verán, están preparados. Ante cualquier emergencia, solamente se rompe este vidro y hay cámaras de gas suficientes para cualquier persona para poder evacuar tranquilamente. Tienen el tanque de oxígeno y tienen todo y las indicaciones están bien claras acá y también la transmiten a cada momento en los televisores que salen en los Subways. Después de la guerra con Norcorea en el año 45 quedó totalmente devastada, destruida, pero con el esfuerzo de los coreanos, con su arduo trabajo, pudieron reconstruir rápidamente el país. Y una manera de mostrarle al mundo lo fuerte que se había convertido en el gran país que se había convertido fue justamente postulando para realizar la Copa Mundial aquí. Y tuvo que dejar de lado las diferencias que tuvo con Japón en ese entonces, porque Japón también fue rival de Corea históricamente, aliarse con ellos y participar organizando estas Olimpiadas. Bueno, como sabemos a todos los latinos me gusta el fútbol, yo no soy la excepción, así que también me encanta ver el fútbol, con mi papi siempre lo vemos en familia. Yo soy de la U, como todo el Perú, no me odian los aliancistas por favor, también los quiero. Y también soy fanática de Real Madrid en España y del FC Seúl, que es el equipo coreano. Y fue ahí donde surgió esta frase, que es muy popular recientemente a través de los jóvenes, que es fighting, que es como que sí se puede en el Perú. Entonces todos los coreanos estaban ahí y decían fighting, fighting y alentaban a la selección coreana. Acá en Seúl, donde la tierra es muy cara, pues ves edificios donde en el primer piso es un café, y en el segundo piso es un restaurante, y en el tercero tienes un cine, y en el cuarto tienes una librería. Entonces ves toda esa variedad de negocios en un mismo lugar. Los negocios, el comercio ha sido la base del crecimiento económico de Corea del Sur. En esta tierra no hay recursos como el oro, la plata, no hay ni siquiera muchos árboles. Entonces lo único que han podido hacer para poder desarrollarse es eso, invertir en los negocios y crear distintas posibilidades de negocios acá mismo. Y todo eso es a base de una educación, a base de la educación es que han crecido ellos. Sin educación no pueden plantear estrategias de negocio, no pueden diseñar diferentes oportunidades. En Corea hay tres universidades más importantes, Seúl National, Corea y Yonsei. Yo soy de Yonsei, y veamos, acá también hay otros estudiantes más. Hola chicos, acá tenemos a André Yangali, él es estudiante de la Universidad Seúl National, está estudiando el pregrado, y también tenemos a Tintia Martínez, estudiante de la Universidad de Corea, de pregrado también. Todos acá, como una familia, vamos a celebrar la reunión de estudiantes en el restaurante Cusco. Todos nosotros hemos llegado aquí, hemos cruzado miles de kilómetros para llegar aquí, nos hemos encontrado con una cultura muy diferente, con un idioma total diferente, con una comida diferente. Hemos vivido ese choque cultural, pero a pesar de eso hemos sabido sobrellevar todas esas dificultades y con esfuerzo, con bastante dedicación, somos el ejemplo viviente de que sí se puede, de que un peruano cuando tiene esas ganas de salir adelante, en cualquier lugar del mundo lo va a poder hacer. Esto es el restaurante Cusco, un pequeño espacio, un pequeño Perú en el medio de Seúl, donde podemos disfrutar de nuestra comida, de nuestra música. Así que esta es la idea hoy, compartir nuestras experiencias, contárselas un poco al consul, nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestras dudas, compartir la comida peruana. Espero que haya sido de su agrado también. Ahora también vamos a tener el repertorio de los músicos peruanos del grupo de Yuyari, que van a animar este evento con un poco de música peruana. Y nada, por favor, sigamos disfrutando del evento y a seguir estudiando y a seguir luchando y a sacar el nombre del Perú adelante. Gracias chicos por venir. No hay más que un hasta luego, no hay más que un desde adiós, adiós. ¡Suscríbete al canal! Se notará que no hay muchos policías, pero hay cámaras por doquier. En Seúl, tómese un tour por el DMZ o zona entre las dos Coreas. Allá aprenderá mucho acerca del conflicto que separa a ambos países. Si va para Seúl, la capital de Corea del Sur no requiere de taxi. Ambos aeropuertos, Incheon y Gimpo, están conectados por tren hacia el centro de la ciudad. Espero que les haya gustado las experiencias de los peruanos que viven en los tigres asiáticos. Los dejo con las emisiones de nuestros próximos programas y nos vemos en el aeropuerto.